Bueno, tú no vas a parar, ¿no? Por lo que veo. No quiero parar, no quiero. ¿Sigues motivada y quieres, bueno, llegar más alto todavía? Sí, yo sigo, hasta que ya no pueda ni levantarme, pero sigo, me gusta, me gusta demasiado. Qué bien, qué bien. Ha logrado el año muy bien, con tres récords como fitness española. Hasta ahora y este año ha comenzado con otro récord. Porque es la primera vez que una española logra este título, ¿no? Exacto. Sí. Y yo la primera sorprendida, porque es que no me lo esperaba, pero ha sido un sueño, un sueño. Un sueño bonito. Bien merecido, porque, bueno, yo sé lo que cuesta esto y no es fácil. Es un trabajo de 24 horas, sí. Has vivido las competiciones a alto nivel junto con nosotros y la decepción que es a veces siempre quedarte a las puertas en segundo plano, ¿no? Entonces, tú has vivido las dos cosas. El ser medalla de oro con toda justicia y a veces no serlo por injusticia, entonces... Yo sé muy bien lo que es. Y sé también que es ganar y sentirse como ella en este momento. Y tu día, ¿cómo ha sido hoy? Hoy, casi, casi no hemos podido ni parar, desde las 7 de la mañana a 8 que estamos aquí, también temprano, y hasta luego por la noche también tenemos que ir a otro evento. Es que no hemos parado. ¿Los americanos, qué dicen? ¿Quieren, bueno, te han ofrecido algo en los Estados Unidos? Pues, de momento, de momento tengo una... bueno, es... a ver, lo de la actriz... Es una pequeña oferta que, bueno, de momento que vamos a guardarla en silencio no va a ser cosa que se corte. Es que como no está todavía nada hablado... Terminado de firmar, ¿no? Pero sí, ha salido algo, justamente anoche. Nos han venido a ver al hotel, entonces... Pero de momento, somos de los que hasta que no está todo realizado, no, porque... Es mejor tenerlo ya... ya en el plan totalmente firmado antes de hablar, ¿no? Sí, entonces los americanos se han fijado en ti. Sí, sí. Muy bien, me alegro muchísimo. La verdad que no lo esperábamos, nos vinieron a buscar anoche al hotel. Sí, la verdad que... al principio pensamos que nos habíamos olvidado algo. Pero bueno. Vaya sorpresa, ¿no? Sí, de verdad, muy bonita. Pero bueno. Una pasada. ¿Cuáles son tus sueños de la competición y hasta dónde te gustaría llegar? Pues... hasta lo inimaginable. Ahora mismo mi idea es... mi meta es el Olimpia y la Copa Federación. Después ya veremos. Bueno, mucho más alto no puedes llegar, ya es posible. El Mundial, en México. Te quedaste en qué puesto? Sexta. Y ahora acabas de llegar aquí al Arno y ganar... Exacto. El Master quedó segunda. El Master quedó segunda. Voy a los dos. A los dos. Sí. ¿Qué quieres conseguir esto también, no? Sí, voy al primero. No te quedas tranquila si no habéis ganado. No, no me quedo. Bueno, seguramente lo vas a lograr también porque todo lo que has hecho hasta ahora ha tenido éxito. Voy a intentarlo. Así que mira, de momento... Lo único que sí es para vaticinar es que ya el año que viene, según la oferta que tenemos, ya pueda ser profesional, ¿no? Bueno, desde España. Es muy difícil, lo veo. Sí. Pero seguramente has solicitado el carnet profesional, ¿no? ¿O lo vas a hacer? De momento, no. O sea, justamente la gente que nos vino a ver nos ofreció, junto con el contrato, que ella fuese el año que viene. Entonces, claro, es más, nosotros teníamos pensado estar por lo menos unos dos años más sin ser profesional. Para ella que fuese más conocida, ¿entiendes? Quizás porque soy de los que creo que se debe ir de a poco. A veces el carnet profesional no sirve de nada si no eres conocida internacionalmente. Bueno, ahora ya ella es más conocida, me parece, fuera que dentro de casa, ¿no? Por lo menos te estás haciendo muy conocida por todo el mundo. Una de las cosas que nos plantearon fue esa, ¿no? Que si aceptábamos, ella tendría que ser el año que viene ya, pasar a ser profesional. Entonces, eran las cosas que había en el trato, ¿no? Y tú, que, bueno, tú la ves encima del podio. ¿Cómo te sientes tú viéndola competir? Todavía estoy afónico, porque creo que ese... Bueno, tú me conoces, que soy de gritar mucho, vivo mucho desde fuera, ¿no? ¿Qué haces eso? Mucho, mucho. Entonces, vivo cada momento, cada pose, la observo al 100%. Lo tomo como si fuese una creación mía, personal, ¿no? Porque he ido puliendo y esculpiendo ese cuerpo al día a día, con vídeos, con fotografías, cada mes. Entonces, es como cuando haces algo con tus propias manos. Entonces, me siento, creo que es el mayor de mis orgullos. He entrenado a muchas mujeres, pero eso es el mayor de mis orgullos, ¿no? Porque es un atleta que le pide 100 y te da 200. Y eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, los dos estáis trabajando todos los días para conseguir ese físico, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y tú crees que sería posible para ti llegar a este nivel sin tener tu marido a tu lado? Difícil. Difícil. Él es un sabio. Muy estricto y sabe el infinito. Y yo soy autocrítica, entonces nos hemos juntado. No hay uno sin el otro, pero la base la tiene él, por supuesto. Una combinación perfecta, por lo que veo. Equipo. Es que es un equipo. Pues nada. Se te echa de menos en las competiciones. Sí. ¿Algo falta sin ti? No, no, ya lo sé. Ya me está picando un poco todo esto, pero bueno, ahora mismo son los negocios. Mi gimnasio y eso y pues ya veremos. Ya sabéis los dos lo que cuesta prepararse y o se hace bien o no se hace. Y bueno, pues tú seguirás compitiendo, me imagino, años. Y te deseamos mucha suerte. Y bueno, si podéis mandar un saludo a todos los espectadores de Cuerpo Perfecto TV. Un saludo para todos. Gracias. Apoyar este deporte que necesita muchísimos, muchísimos fans y adeptos. Todo sueño se consigue, simplemente hay que perseguirlo. Nada más. Gracias. 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 Evis, que me la encuentro aquí por casualidad. Y súper encantado, súper feliz de estar contigo y por esta entrevista. Igualmente. ¿Y qué te parece la feria? Fantástica. La feria fantástica, mucho deporte envuelto, nueve mil participantes de todos los países. Es una maravilla, realmente muy motivador para seguir el deporte. Y bueno, como es tu primera vez por aquí, ¿qué te parece la competición y el nivel que hay aquí? El nivel definitivamente no es por criticar a los europeos, el nivel es un poquito muy alto, muy diferente, todo se categoriza totalmente diferente. Entonces tú lo has podido apreciar, el nivel es muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿A ti te gustaría competir aquí algún día? Me gustaría, pero realmente no creo que estén en las condiciones ahora mismo. Me gustaría, es un sueño, quizás lo haga realidad cuando tenga 50 años de edad.